El director de la UGEL 1 lamentó presunto cobro de vacantes por parte del director del colegio Francisco Lizarzaburu. La unidad de gestión educativa abrirá proceso sancionador y no volvería a dirigir ni a enseñar en ningún centro educativo. Tras el bochornoso episodio registrado el último jueves en el centro educativo Francisco Lizarzaburu del Distrito del Porvenir, por un presunto cobro indebido del director a una madre de familia, el director de la UGEL 01 manifestó que de comprobarse el cohecho, Álvaro Sánchez no volvería ni a dirigir ni enseñar en una institución. Jurídicamente hablando, si un docente es sancionado penalmente, entonces definitivamente que ya no puede trabajar en ninguna institución educativa, ni como director ni como docente, sería separado. No estamos hablando solamente de este profesor en el cual nos está ocupando en este momento, sino de cualquier docente, de cualquier profesional en educación. Francisco Castillo lamentó que situaciones como esta manche la jurisdicción que él dirige. Él aprovechó para hacer hincapié a los padres de familia que bajo ningún concepto se les debe condicionar la matrícula de sus hijos y que esta es totalmente gratuita. Con motivo del proceso de matrícula oportuna y sin condicionamientos, la UGEL 01 a través de oficios múltiples hace conocer a los directores que tienen que respetar la norma. Vale decir, los chicos sin matrícula no tienen por qué pagar absolutamente nada. Muy aparte de que cada padre esté dentro de un gremio llamado APAFA y den sus cuotas para lo que ellos hayan tomado como buen motivo, eso es muy aparte, pero el director no tiene por qué condicionar absolutamente nada. Según el director de esta unidad de gestión educativa local, vienen realizando visitas inopinadas a los colegios de su jurisdicción para verificar que se lleve el proceso de matrícula con total normalidad. Y hasta el momento no se ha presentado otro caso similar al del docente Álvaro Sánchez. 7 de la noche con 8 minutos y luego de la intervención al director del colegio Francisco Lizarzaburo, la Defensoría del Pueblo informó que detectaron presuntos cobros indebidos en dos colegios más de Trujillo.